Y hay una persona a la que todos quieren escuchar, que es la persona en la que confiamos para que dirija esas riendas de futuro, para que sepa dónde llevarnos. Albert Rivera, por favor. Albert Rivera, por favor. ¡Saliente! ¡Saliente! ¡Guapo! La habéis vuelto a liar. Habéis vuelto a dejar pequeño este… ponía fuera multiespacio. Pues bien, el multiespacio del Goya está claro que se queda pequeño. Yo quiero desde aquí, en primer lugar, agradecer a las más de 1.200 personas que estáis aquí. Y me acaban de enseñar una foto de gente sentada en las escaleras fuera, ya no en la sala contigua, ni en la izquierda ni en la derecha, sino fuera. Así que desde aquí quiero lanzarles un mensaje de gratitud, pedir disculpas si es que está en nuestras manos, calcular a cuánta gente se le puede sugerir venir hasta aquí un sábado por la mañana. En todo caso, gracias de verdad a todos los que estáis aquí, a los que nos seguís por streaming, a los que nos habéis hecho trending topic nacional y, especialmente, a los amigos que estáis fuera siguiéndonos. Un abrazo muy fuerte. Mira, ya yo he visto en estos vídeos lo que ha sido este año. Un año de movimiento, literalmente, porque nos hemos movido por todas las ciudades de España. Un año que empezó con 10.000 firmantes de un manifiesto, con un borrador de un documento que empezamos a trabajar Juan Carlos Giraute y yo, que extendimos a más partes de Movimiento Ciudadano, de la Ejecutiva de Ciudadanos, y que ha acabado siendo un documento que hoy une y hace que nos demos la mano a más de 70.000 españoles, que no es poco, comprometidos en una serie de reformas que hay que llevar adelante. Este país necesita reformas. España no necesita una destrucción ni tampoco una putrefacción. Necesita una reforma. Hay algunos que quieren que todo siga igual para que este país se vaya pudriendo y deteriorando. Y otros quieren, sugieren, destrozar este país. Unos aprovechando para sus anhelos separatistas y otros sugiriendo que lo que se ha hecho bien en 35 años hay que demolerlo. Pues miren, el otro día lo decía en Granada, hoy lo voy a decir aquí y me da igual hablar de cualquier monumento de España, ¿no? Pero el otro día lo decía en Granada sobre la Alhambra y lo dije en Barcelona sobre la Sagrada Familia. Esto es como si un monumento histórico, un patrimonio de la humanidad, como es España como nación, a alguien se le ocurre, uno, no cuidarlo y dejar que se pudra, que se caigan las paredes, que la pintura se deteriore, que los jardines no se cuiden. Imagínense ustedes la Alhambra, ¿no? Si no la mantuviéramos, la cuidéramos, la regáramos, la actualizáramos. Y otros proponen que, como ese monumento tiene muchos años, vamos a demolerlo, que es muy viejo. Es que miren, esto de la Constitución, dicen algunos, fue una mordaza. Una bendita mordaza, ¿no? Bendita mordaza digo porque somos un país dentro de la Unión Europea, a pesar de todo, la cuarta economía de Europa, a pesar de todo, un país con una democracia perfeccionable, pero una democracia. Y todo eso lo hemos logrado entre todos, entre los que se dieron la mano en aquella Constitución, entre los que vinieron de ahí. ¿Hace falta reformas? Por supuesto. Pero una cosa es reformar y otra es demoler. Una cosa es cuidar un país y otra es romperlo. Por tanto, lo que necesita este país, la dosis que necesita, es de sensatez, de viabilidad y de proyecto, y no tanto de ocurrencias. Por tanto, nosotros venimos aquí a proponer claramente reformas. Reformas de las que ya se han hablado, que están en ese documento. Y les avanzo que, a partir de hoy, nuestras reformas enmendadas con más de 2.000 enmiendas, casi 3.000 enmiendas por parte de los ciudadanos, están hoy colgadas ya en nuestra web, en la web de Movimiento Ciudadano, y se podrán consultar. Y esas reformas van a ser fundamentales. Y ya les explicaré por qué. Me recordaron aquí, en esta misma tribuna, hace un año, diciendo algo que se me ocurrió en aquel momento, pero que luego ha sido todo un eslogan, ¿no?, que fue la conjura del Goya. La conjura del Goya no era más que no parar hasta conseguir que este país tenga esas reformas. Pues bien, como decía el vídeo de promoción de este acto, hoy no se piensen que aquí acaba nada. Hoy empieza todo. Hoy vamos a dar el primer paso para decirles a los españoles algo fundamental. Que hay proyecto, que hay ilusión, que hay esperanza y que hay alternativas en este país viables, sensatas, que no quieren destruir nada, que solo quieren reconstruir lo que algunos se han cargado y seguir construyendo nuestro futuro. Por eso, les vengo a dar una noticia. Hoy voy a dar una noticia, porque como ustedes me recordarán también en esta tribuna, yo me comprometí aquí a llevarle nuestras reformas, las que hoy publicamos, al presidente Rajoy y al líder de la oposición. Bueno, ya no está, porque era Rubalcaba, han cambiado muchas cosas en este país, ahora está Pedro Sánchez, pero les voy a confesar una cosa. Valorándolo con los compañeros de Movimiento Ciudadano, hemos reformado y propuesto muchas reformas. Y le voy a decir el por qué no podemos llevar esas reformas a Rajoy ni a Pedro Sánchez. Miren, en esas reformas que ustedes han envendado, dice que la ley electoral tiene que ser una ley más proporcional, más justa, con listas abiertas, en definitiva, al servicio de los ciudadanos. Lo que hemos visto del señor Rajoy proponer estos últimos meses es una ley electoral modificada, no para que haya listas abiertas, no para que el voto valga igual en toda España, ¿no?, básicamente para que puedan mantener sus alcaldes con un veinte, veintitantos por cierto, las alcaldías en sus futuros fracasos electorales. Esa no es la ley electoral que queremos. Dos, administraciones públicas. Proponemos una reforma profunda a la administración pública, suprimir burocracia, duplicidades. Hablamos desde diputaciones, consejos comarcales, la multiplicidad de empresas públicas que se deben replantear, medios de comunicación públicos que deben trabajar conjuntamente o eliminarse aquellos que no sean necesarios. Todo eso, ¿qué hace el presidente Rajoy? Propone reforzar las diputaciones y suprimir concejales allí, precisamente, donde ni cobran, en los concejales donde no hay sueldo. ¿Y esa es la gran reforma de la administración que tenemos que hacer en España? No, esa no es nuestra reforma. Educación. Proponemos un pacto nacional por la educación, donde no sea una ley del PP y una ley del PSOE, que estamos hartos ya de leyes de educación del señor Berg y de quien sea, nos da igual. Y ahora resulta que en vez de hacer un pacto con los pedagogos, con los profesores, con los padres, con los alumnos, con los profesionales de la educación, con los expertos, nos traen la enésima contrarreforma. Y dice el PSOE, Izquierda Unida, que si gobiernan ellos algún día, van a volver a cambiarla. Eso no es lo que queremos. Queremos un pacto nacional por la educación. Cuarta propuesta, separación de poderes. Decían que Montesquieu, ¿no? Decía la guerra que Montesquieu había muerto. Bueno, muerto no, enterrado, aniquilado y pisoteado lo tenemos, ¿no? La última reforma del Partido Popular, del Poder Judicial, lo que hace es convertir al Poder Judicial en un anexo del ministro de Justicia. Convertir eso en la sede de los partidos políticos. Convertir eso en exdiputados, que luego les pillan algunos sacando dinero a Andorra y tienen que dimitir. Les pillan, les pillan nombrados por los partidos directamente del escaño al Poder Judicial. Pues miren, no, nuestra propuesta es que los jueces puedan escoger a los jueces. Nuestra propuesta es que los jueces, el señor Ruz le sonará algo de lo que voy a decir, que los jueces no sean movidos de su silla por los partidos políticos en función si le investiga la corrupción de su partido o no. Eso es lo que queremos. Por tanto, un Poder Judicial, no un anexo del ministerio de Justicia. Y, finalmente, partidos políticos. El cuarto problema de los españoles hoy, con la que está cayendo el cuarto problema por encima de muchos otros, son los partidos políticos, la política, la democracia. Hay alguna reforma al frente. Rajoy ha anunciado tres veces un proyecto de regeneración democrática. Claro, en boca de Rajoy, con el caso Bárcenas encima de la mesa, con el caso Gürtel encima de la mesa, con la cúpula del PP cayendo uno por uno, como vimos con la señora Mato, después de ese caso de corrupción, no tiene ninguna autoridad, ninguna legitimidad. Es más, no ha puesto ni las leyes, ni las reformas, ni fecha. O sea, eso no es una propuesta. Eso es un brindis al sol. Por tanto, tampoco reforman los partidos. Conclusión. ¿Para qué le vamos a llevar todas estas reformas a diez meses de que se acabe la legislatura de Rajoy, si las únicas reformas que ha hecho Rajoy, algunas de ellas pactadas con el PSOE, es en dirección contraria? Pues, si Rajoy quiere ir en dirección contraria de lo que queremos muchos españoles, nosotros queremos ir en la dirección correcta. Y recuerden que yo les dije también aquí en esta tribuna que estas reformas llegarían o por las buenas o por las urnas. Pues bien, les vengo a dar una noticia. Será por las urnas. Los ciudadanos españoles en 2015 van a poder votar estas propuestas, van a poder votar la base de un programa electoral con estas reformas, van a poder votar a personas y candidatos que defiendan estos valores y van a poder hacerlo municipales, en autonómicas y en generales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sumando. Reagrupando a los españoles que quieren sensatez. Reagrupando a la gente parecida y que piensa igual. Miren, aquí hemos visto en esta tribuna, honor diputado, Fernando Maura, uno que lo catalogaba de valiente. Yo te dedicaría, Fernando, a esa frase de Sabina, ¿no? Dice que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. A ver si es verdad. Y también, por supuesto, al amigo Paco Sosa también se lo digo. Algunos pensaban que le ha salido caro. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque creo que ser valiente al final te da frutos. Y creo que estar donde uno tiene que estar es lo correcto. Y hay que hacer lo correcto aunque a algunas veces a algunos le parezca mal. Y, por tanto, los países no se cambian desde la cobardía, se cambian desde la valentía. Y por eso yo creo que los que estamos aquí... Aquí hemos venido a construir un proyecto conjunto, una tercera España, una tercera vía que va a existir y va a estar presente en 2015. Y eso se va a hacer reagrupando a la gente. Mire, les voy a hacer algo que yo ni siquiera he vivido todo ello, pero sí a alguna parte, ¿no? Recuerden ustedes el proyecto de UCD de Adolfo Suárez. El proyecto de UCD, con todas las características y la coyuntura que tuvo, era un proyecto de reagrupación de los españoles para tener una mayoría en un momento determinado, histórico, decisivo, para dar estabilidad a un país. Y se hizo reagrupando a gente con algunos matices, pero que tenían en común una serie de reformas y cambios, reformas políticas y avances de este país. El proyecto de Felipe González, en el PSOE, cuando convirtió al PSOE en un partido con 202 escaños, no era un proyecto para una minoría. Era un proyecto para una mayoría donde se reagruparon personas sensatas en torno a unas ideas, unos valores que tenían que instalar el Estado de bienestar en España, que tenían que avanzar democráticamente y que tenían que pensar en crear una gran clase media en este país. Y el proyecto de Aznar, con todos los matices, también fue un proyecto que fue ese famoso viaje al centro, en el que quiso abandonar la política de Alianza Popular para ir a un proyecto que aglutinara a la mayoría de españoles en torno a una serie de reactivaciones y reformas económicas y políticas. Esos tres proyectos, que son los tres proyectos, digo proyectos, no partidos, que ha tenido este país, creo que le hace falta ahora un cuarto proyecto. Y hablo de proyecto, no hablo de siglas, porque los partidos somos instrumentos para ir a las urnas, somos un espacio de ideas comunes, somos una organización para hacer mejor las cosas, no somos una religión ni un fin en sí mismo. Miren, yo soy presidente de Ciudadanos, me lo habrán escuchado decir mil veces, y estoy convencido que los militantes de mi partido lo comprenden porque creo que piensan como yo. Es más importante para mi España que mi partido. Y creo que este país necesita mucha gente que piense antes en su país que en su partido. Y aquí hay gente de diferentes partidos. Pero también les digo una cosa, y ahora barro para casa. Estoy convencido de que nuestro partido es el mejor instrumento para canalizar ese proyecto de la sociedad civil española. Porque al final ese proyecto, esa tercera vía, esa mayoría social que hay que crear, construir, entrelazar, tendrá que tener algo que votar, ¿no? Porque al final está muy bien manifestarse, está muy bien hacer actos aquí en el Goya, ya por segunda vez. Está muy bien tener 70.000 firmantes y tendremos más. Pero la gran pregunta que nos hacíamos hace un año y que hoy tiene respuesta, que es que iremos a las urnas, es que hay que poder votar. Porque donde más duele a quien no quiere cambiar nada es perdiendo escaños y votos. Y donde hay que frenar a otros que vienen a proponer soluciones inviables y los asaltos al poder, en palabras de sus propios líderes, también tenemos que frenar eso en las urnas. No quejándonos, no diciendo que a no sé quién le dan mucha no sé qué en las tertulias. Pero ¿qué es eso? Eso es de perdedores. Hay que ganarles en las urnas. Y hay que hacer un proyecto más sensato, más atractivo, comunicar igual o mejor y tener un proyecto que gane. Porque esos proyectos que les he citado de Adolfo Suárez, de Felipe González Aznar, nunca pensaron en quién tenían enfrente. Siempre pensaron en quién tenían detrás para apoyar ese proyecto. Así que hoy vamos a sumar gente. Vamos a sumar gente. Vamos a reagrupar a la gente. Y ninguna decisión administrativa de ningún órgano, de ninguna sigla, van a impedir que los que somos iguales estemos juntos. No lo van a impedir. Así que los que pensamos igual, los que estamos juntos, ningún intento de divisar una línea en el agua va a conseguir que en el agua se puedan hacer líneas. Nadie. Con ninguna decisión burocrática, con ninguna decisión administrativa o ejecutiva. Porque es inevitable. Porque a los votantes no se les puede expulsar de un partido. A los votantes no se les puede expulsar. A los votantes o les seduces con tu proyecto, o les atraes, o les propones cosas, o les dices súmate y acompáñame, o les pierdes. Y yo creo que al final los españoles lo que están esperando es un proyecto que proponga cosas como estamos haciendo aquí. Así que nosotros vamos con ese proyecto abierto a la sociedad española y que nadie se equivoque. Sí, se va a sumar mucha gente en este año. Ya les avanzo. Ya hay mucha gente que hoy no está aquí, mucha que sí, mucha más gente que ha estado aquí que hace mucho tiempo y gente y caras conocidas que hemos visto. Pero ya les avanzo algo. Durante este 2015 se va a seguir sumando gente de la sociedad civil, del mundo profesional, del ámbito académico, del ámbito periodístico, del ámbito económico. Están ya hoy trabajando con nosotros. Algunos en la sombra y otros estarán en poco también en la luz. Por tanto, nosotros vamos a seguir sumando para que en mayo nuestros candidatos, desde Ciudadanos, puedan tener el apoyo de toda esa plataforma detrás, para que en noviembre y diciembre en general podamos entrar por la puerta grande en el Congreso de los Diputados. Estoy convencido que así lo haremos. Mire, hace poco estuve en el premio Príncipe de Asturias, que ahora será Princesa de Asturias, como sabrán, y el jefe de Estado dijo unas palabras que me parecen muy sensatas, sobre todo viniendo en el momento que vienen, y sobre todo viniendo yo y algunos de nosotros de la tierra que venimos, de Cataluña. Felipe VI dijo que nadie se equivoque. Los españoles ya no somos enemigos entre nosotros. Y eso es lo que hay que reivindicar hoy. Aquí están todavía algunos reivindicando luchas. Unos luchas de clases. Yo creo que hoy no hay lucha de clases. Ni quiero luchas de clases. Quiero una gran clase media. No quiero lucha de clases. Hay algunos que vuelven al rojo contra azul y al azul contra el rojo. Yo no quiero luchas de azules contra rojos, ni rojos contra azules. Ya tuvimos bastante. Ya nos lo han explicado nuestros abuelos lo que pasó hace 70 años. Ya lo hemos vivido en una etapa negra de 40 años de dictadura. ¿Qué quieren, volver otra vez a la España de rojos y azules con los resultados que tuvimos? El gran avance de España ha llegado cuando ha habido una clase media fuerte. Una democracia consolidada. Unos valores fundamentales garantizados por una constitución. Y un estado de bienestar y una economía de mercado que se dan la mano en nuestro sistema democrático. Eso es lo que ha hecho avanzar este país. No volver al rojo ni a azul. Y si me permiten, si me dejan escoger entre Venezuela y Dinamarca, me quedo con Dinamarca. Gracias. Miren, la única lucha para la que estamos dispuestos los de Movimiento Ciudadano a participar es en la lucha por recuperar a la clase media. En la lucha contra la corrupción. En la lucha contra aquellos que nos quieren dividir y romper nuestro país. En la lucha por nuestros derechos y libertades. En la lucha por nuestra economía de mercado y a la vez la redistribución de riqueza en una economía y un estado de bienestar. Esa es la única lucha. O sea, queremos volver a recuperar aquello que se ha perdido y mantener con orgullo aquello que ha funcionado. Es muy simple. Miren, a mí en mi casa me enseñaron que cuando una cosa se estropea hay que arreglarla, no romperla. Y este país está un poco estropeado. Y desde luego hay quien quiera aprovechar que está estropeado y decir, hombre, es la nuestra. Vamos a romperlo. Y nosotros somos el antídoto frente a los que quieren romperla y los que quieren que siga estropeado. Mire, no utilizaré muchas más palabras para hablar de Cataluña hoy. Porque como Artur Mas y Junqueras tienen estas reuniones palaciegas para hacer listas conjuntas y pensamientos únicos y estas cosas. Nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos por ganarles en las urnas. Pero les avanza una cosa. En la única formación política, en el único partido, en el único movimiento civil que es capaz hoy de ser antídoto en defensa de las libertades, la unión, los valores civiles en Cataluña y en toda España. Permítanme que les diga, desde luego, con opinión subjetiva, como no puede ser de otra manera, que somos nosotros. Y les explico por qué. Ciudadanos es hoy el único partido constitucional y democrático que en todas las encuestas le pisa los talones a Esquerra Republicana y a Convergencia. El único. Porque el PSOE y el PP, lamentablemente, en Cataluña, como el Estado, el 9 de noviembre, pues no están. Por otro lado, en el conjunto de España hay poca gente, a lo mejor, que sepa entender que España es tan importante que sea diversa como unida. Me parece fundamental. No vale una España unida si no se reconoce su diversidad, ni me vale una España diversa que no permanece unida. Por tanto, hay que defender la diversidad, que es un patrimonio, un valor, como dice nuestro manifiesto, pero la unión también es un valor fundamental, como lo es en la Unión Europea, como explicaba Manuel Conte, como saben los eurodiputados que nos acompañan. Por tanto, ese valor de diversidad y unión, nosotros sí somos capaces de llevarlo a las Cortes, nosotros sí sabemos, porque lo hemos vivido, cómo tiene que gestionarse eso, y también sabemos que España necesita reformas. El mejor antídoto contra el separatismo son las reformas de España. Porque lo que pasa en nuestra tierra, en mi tierra, en Cataluña, que me duele lo que pasa, no es el problema de España, es la consecuencia de los problemas de España. Y los problemas de España se solucionan también en las Cortes, y se solucionan en los parlamentos autonómicos y regionales, y se solucionan en los ayuntamientos de toda España. Por eso hemos dado el paso de estar aquí, por eso les decía al principio que vamos a estar presentes, porque lo que pasa en España es que tenemos problemas y son comunes. Miren, el primer problema de España en todas las comunidades se llama paro, paro. El segundo se llama corrupción, pisándole los talones al paro, imagínense. Y esos son los problemas que tenemos que solucionar común, de manera común en toda España y me diría casi que en toda Europa. Miren, nosotros, yo creo que lo que necesitamos, sobre todo, es darle a los españoles una oportunidad, una opción, esperanza e ilusión de que las cosas se pueden cambiar. Yo estoy convencido de que eso es así. Hace poco, hablando con un amigo que se dedica a la comunicación, me decía, miren, este país ahora mismo en política, básicamente los partidos se dividen entre los que tienen miedo y los que tenéis ganas. Dice, pero tenéis una ventaja, dice que la mayoría de españoles empiezan a tener más ganas que miedo. Y hay más españoles que empiezan a querer ir a votar a las urnas y cambiar. Y estoy convencido de que en las siguientes elecciones eso va a ser así. El mapa político español no va a ser el que era, por muchos pactos de la decadencia que impulse Rajoy o Pedro Sánchez. Porque impulsan pactos por la decadencia, para blindar la decadencia. Y por muchos que otros aporten soluciones mágicas, pensiones imposibles y todo lo que ustedes ya saben. No vamos a hablar más de ello, pero lo tienen presente. Entonces, frente al bipartidismo decadente y frente a los populismos emergentes en los extremos, ¿qué les parece si creamos una opción radicalmente democrática, sensata, centrada, moderada, que quiera cambiar las cosas en este país? Eso es lo que hay que hacer, reagrupar a la gente en valores, en ideas y en proyectos. Y les digo una cosa, ¿saben? Y no me gusta prometer, porque prometer para mí es algo serio, es un compromiso, como lo es firma en este manifiesto. Pero yo sí que les prometo una cosa, que vamos a dar esa batalla, que van a ver ustedes cómo seguimos creciendo y que van a ver ustedes cómo estas ideas se consolidan y crecen y van a poder ir a votarnos con ilusión y esperanza sin taparse la nariz. Me parece fundamental que los españoles puedan volver a ir a votar sin taparse la nariz y no votar contra nadie, votar a favor de un proyecto. Este país no necesita más partidos políticos, necesita proyectos. Y lo que hoy presentamos aquí es un proyecto para toda España, que sí, en el que hay gente de partidos políticos, si no, no se puede votar. Pero básicamente es una corriente de opinión de la sociedad civil. Yo creo que lo que hoy está pasando aquí y lo que va a pasar en el próximo año es algo que tampoco prevén algunos. Yo creo que hoy está todo el mundo un poco obsesionado, despistado con esta polarización, no entre los populismos y los bipartidismos, pero hay una tercera vía que está creciendo. Y si no, miren las encuestas. Y si no, miren todo lo que se está publicando. Por tanto, yo les invito a participar de eso, les invito a que sumen y que lo hagamos no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, por la gente que está luchando en este país. Yo no estoy dispuesto a mirar a los ojos a mi hija de aquí unos años y decirle, ah, pues mira, no lo intentamos. No hicimos nada. No, pactaron no sé qué para que todo siguiera igual. O no, vino no sé quién y prometió la luna y luego se cargó la luna. Pues no, no estoy dispuesto. Quiero poder decirle a mi hija, estuvimos allí, lo intentamos. Yo estuve en el Goya. Estuve en el Goya dos veces y más veces que vendrán y pusimos en marcha un proyecto de lo que necesita este país. Me da igual las siglas. Bienvenidos todos los que estáis aquí y los que vendrán. Esta es la casa común del sentido común. Esta es la casa grande de aquellos que queremos sumar. Así que bienvenidos. Yo no voy a perder ni un segundo de mi vida en mirar atrás. Dicen que la ambición nunca mira atrás, porque no tiene mucho sentido. Yo les propongo que hagamos un pacto también entre humildad y ambición. Sí, esas dos cosas que parecen incompatibles y para mí son absolutamente necesarias. La humildad de saber que nos ha costado llegar hasta aquí y que falta mucho por hacer. Pero la ambición de saber que no tenemos techo. La ambición de saber que España será lo que quieran los españoles. Y la ambición de saber que con una papeleta se cambia el mundo. Porque si sumamos muchas papeletas podremos cambiarlo. Nosotros, ya les digo, no cuenten con nosotros para salir a empatar los partidos. Ya lo ha dicho Carolina. A mí no me gusta salir a empatar los partidos, porque además los que hemos hecho deporte sabéis que cuando sales a empatar, palmas. Por lo tanto, hay que salir a ganar. Y cuando uno sale a ganar puede ganar, empatar o perder. Pero siempre, los que habéis hecho deporte sabéis que uno tiene que darlo todo e irse al vestuario sin dejarse ni un gramo en la piel. Tenemos que dejarlo todo en el campo, tenemos que dejarlo todo en esas elecciones futuras. Pero yo, insisto, no vengo a hablar de elecciones ni de candidaturas. Están aquí algunos candidatos, los han visto. Luis Salvador, Carolina se presenta a la Comunidad Valenciana. Es tan humilde Carolina que ni siquiera lo ha dicho, pero ella se va a presentar como a las primarias de la Comunidad Valenciana. Hay más candidatos, están nuestros compañeros de la agrupación también de la Comunidad de Madrid, que están haciendo un gran trabajo. Gracias. Hay una candidata a primarias en Barcelona, una tal Karina Mejías, portavoz del Grupo Parlamentario. Están mis compañeros también de Ejecutiva, nuestros compañeros, digo yo, el grupo de amigos ese que dirige este partido, en el buen sentido. Dicen algunos, ¿sois amigos? Bueno, sí, además somos amigos. Pero no están ahí por ser amigos. Yo creo que esa es la gran diferencia entre ciudadanos y otros. Por tanto, todo ese equipo de gente, toda esa gente que vais a estar ahí dando la cara, mucho ánimo, muchas fuerzas. Llevad lo mejor de nosotros a la calle. Me consta que hoy hay gente en la calle, visto por Twitter, gente en todas partes, en Cataluña, en Asturias, en Andalucía, en Madrid. Hoy, mientras hacemos este acto, poniendo mesas, repartiendo. No voy a citar todas las ciudades de España, como tendréis, pero sí, en Extremadura también. Es decir, te he dicho que todos sitios. Pero, de verdad, toda esa gente que está ahí trabajando con ilusión, toda esa gente que está ahí de forma voluntaria, toda esa gente tienen el mejor capital que se puede tener en política, que son las ganas de cambiar el mundo, que son las ganas de cambiar las cosas, que es la ilusión por hacer algo. Miren, habrá partidos que pueden comprar voluntades o intentar tapar la boca a unos y a otros, vetar a gente en medios de comunicación, poner piedras por el camino. Pero les falta el principal capital humano. El principal capital humano hoy, lo mejor que puedes tener es ilusión. Lo que es intangible, pero lo que es lo mejor, lo que más puede tener uno hoy es ilusión. Porque, miren, con grandes presupuestos se pueden hacer muchos meetings. Con presupuestos se pueden poner anuncios. Es más, con presupuestos se puede poner un cartel que diga «Voy a regenerar la vida política», firmado Mariano Rajoy. Pero entenderán ustedes que por mucho cartel que ponga, si lo firma Mariano Rajoy no es creíble. Por tanto, hoy el principal capital que tenemos es la ilusión, es talento, es gente con ganas, es humildad, es ambición. Y vamos a hacer de esos valores nuestras armas en esta batalla democrática que tenemos al frente. Muchísimas gracias por todo. Quiero tener un recuerdo también para toda la gente que empezó este proyecto. Porque ahora estamos aquí, somos muchos, vendrán muchos más. Pero hubo gente que hace ocho años firmó un manifiesto para dar impulso a Ciudadanos. ¿Quién se le iba a pensar en aquel momento, cuando fuimos a aquel acto, que hoy estaríamos por toda España recorriendo ciudades y llenando auditorios y, sobre todo, encuestas de opinión? Por tanto, gracias a esa gente también, gracias a los que habéis estado siempre desde el principio conmigo, con nuestro equipo y a los que estaréis. Un recordatorio. No hay que tenerle miedo al talento. Hay que tenerle miedo a la mediocridad. Así que este partido tiene que ser... En este proyecto yo siempre recelaré de la mediocridad, lo siento, es un defecto. Pero del talento nunca. Porque el talento enriquece, mejora. Así que toda la gente que quiera sumarse a este proyecto y que tenga ganas de hacer las cosas, talento, ilusión, esta es su casa. Este es el proyecto y yo estoy encantado de encabezar este equipo de gente, de este equipo humano. Y para cambiar un país, insisto, he citado a otros líderes políticos que lo hicieron, con más aciertos que errores, sin duda. Y, como decía Manuel Conte, no hay que renegar de eso. Hay que ver también lo que hacen y han hecho bien otros, aprender, ser muy humildes y querer cambiar las cosas. Así que yo me pongo a su disposición, como todo nuestro equipo, para cambiar el mundo empezando por nuestro país. Y me permiten que es España y cambiar Europa también, que estamos haciendo ahí un gran trabajo. Bienvenidos todos. Gracias por todos. Y como decía nuestra frase, que no voy a dejar de repetir hoy, ¿saben aquella frase, no? Me parezco eugenio, ¿saben aquel que digo? ¿Saben aquella frase de Víctor Hugo que decía que no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo? Pues bien, ha llegado nuestro tiempo, ha llegado Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Albert Rivera, por favor, subid en la primera fila para la fotografía.